Estamos en la instancia de la ronda final, puesto que la fase clasificatoria la hicimos en el primer cuatrimestre y la semana anterior comenzó y finalizó ya la disputa de tenis de mesa, comenzó la de ajedrez y a partir del lunes de la semana que viene comienzan los restantes deportes, ya la mayoría de los deportes de conjunto, llamémosle fútbol once, fútbol de salón, básquetbol, tenis, padre, la mayoría de los deportes ya comienzan la semana próxima, que es el mes de noviembre. ¿Qué fecha aproximada tienen de finalización estos Juegos en todos estos deportes que mencionamos? Bien, la fecha de finalización va a ser a fin de noviembre. En las disciplinas que ya se jugaron, ¿cuál ha sido la devolución de participantes y cuál es la importancia en definitiva de los Juegos Interfacultades que tienen su edición número 31? Exactamente, 31 edición consecutiva, 31 años, pero bueno, hasta ahora tenemos bastante participación, en el caso del tenis de mesa más o menos mantuvimos la cantidad que veníamos jugando en los años anteriores, en el caso de ajedrez también, y en los demás deportes estamos bien, en fútbol once por ejemplo participan los seis centros, en fútbol de salón participan cinco, en basque participan cinco, o sea que en el caso del tenis del padre también hay buena participación, así que bueno, creemos que vamos bastante bien.